Así es, y esta mañana hemos llegado hasta la playa Agua Dulce en Chorrillos y es que decenas de familias decidieron pasar y disfrutar de la brisa del mar el fin de semana largo por Semana Santa. Sin embargo, a esta hora de la mañana lo que podemos ya observar es un panorama de verdad muy desastroso. Hay basura dispersa por toda la arena. Encontramos incluso desde comida, botellas de plástico, hasta pañales también podríamos decir. Personas que han acampado y hasta el momento continúan en esta playa y no se han preocupado por recoger su basura. Para ello ya me encuentro por aquí con una señora quien todos los años recicla lo que son las botellas de plástico y me comenta que siempre es la misma situación. Señora, ¿qué tal? Bienvenida a PBO y Wilax Televisión. Coméntenos, por favor. Usted me dice que todos los años que viene a esta playa siempre ve el mismo panorama. Sí, todos los días yo veo todas. No, ayer han limpiado, pero hoy día están una cochinada. Prohibieron, quieren que no venden cerveza, pero igualito venden cerveza a todo el mundo. Yo junto material, junto mis latas, botellas, junto. Todos los años junto así, todos los años junto. No es la primera vez porque tengo un enfermo en cama y nadie me apoya, yo solita con eso me apoya, con eso la mantengo a mi esposa, la veo en cama así. Y vengo todos los días, en la tarde y mañana vengo a juntar. Sí, mire, ¿usted qué cree que les falta a los ciudadanos? ¿Qué nos falta para poder mejorar? Eso quiere decir una limpieza, se debo unidos todos. A lo largo y por demás ya están limpios. Por este lado son más cochinos son, porque por allá está limpiecito. Por este lado está todo sucio, encontró. Ayer estaba limpiecito, ahora mira cómo está. Ayer, todos los días, juntos, todos los días vengo. Pero ayer encontré vacío todo, no está limpio. Pero ahora está sucio, todo, ni vienen a limpiar. ¿Usted considera que debería prohibirse el ingreso de botellas y comida al mar? Sí, porque muchos toman demasiado y roban también acá. La gente que viene a la playa le roban las cosas. Me preguntan a mí, no sé, señor, porque yo junto mis botellas no me meten o nada, porque ya me ha pasado una cosa a mi amiga, que otro día a mi amiga le metieron cuchillo, pues me da miedo, ya no me meto, ya no me meto. Pero yo callarme, juntar tranquilo mi material y nada más, no me meterme con nadie. Así es, señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Isabel Lucero. Muchas gracias, señora Isabel. Que dejen así ese extremo la playa, de verdad, no es posible, señorita. Mira, he venido acá y me he quedado con la sorpresa, mira, todo un desastre. Recién ha venido el día de hoy. Recién ha venido ahorita, como siempre, veníamos los domingos a correr, los sábados así, a periodos. Temprano y media con la sorpresa de todo esto, señorita, ¿qué es eso? ¿No tiene lugar donde sentarse? Me estoy sentando acá, tengo que sentarme aquí. ¿Qué nos faltan los peruanos, señora? Más responsabilidad y más, este, ¿qué le digo? Más, este, eso viene de casa, señorita, eso viene de casa. Porque miren, si aquí le muestran cómo son de sucios y de cochinos, y en casa cómo serán. Porque no me parece, no me parece que Chorríos, Chorríos y la playa esté de esa forma, todo hecho una cochinada. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Considera que se debería entonces prohibir el ingreso tanto de las bebidas como comidas a la playa? Totalmente, señorita, totalmente. Deben prohibir completamente comida, cerveza, licores, todas esas cosas. Hasta sandalias, incluso pañales. Todo, todo. Miren, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señorita? Miren. Medias, medias. Todo, todo. Todo ahí, señorita. Comida, mira, demasiado, ¿qué es eso? Esta es una cochinada. ¿Eso es de todos los años? Sí, sucede así, así sucede, sí. Así sucede, pero ese ya debería tomar ya cartas, medidas, ese es el alcalde, señorita. ¿Es la autoridad? Claro, ese debe tomar ya, totalmente rígido y fuerte en todo esto, señorita. No me parece de verdad. Muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre? Janet Mendoza. Muchas gracias, señora Janet. Bien, entonces ya hemos escuchado, estas personas están indignadas porque lo que buscan es pasar un día bonito, en familia, sin embargo, se encuentra con este panorama, panorama realmente triste, triste y desastroso. Bien, esta información entonces para todas las personas que están conectadas a través de PBO Radio y Willax Televisión.